¡Viva! Acá dice, artículo 119, el Poder Ejecutivo queda facultado para realizar las actualizaciones o reajustes de los importes en esta determinada, de acuerdo con los índices que corresponden, según el caso, y una normativa nacional provincial vigente. ¡Oh, superpoderes! ¡Ese es un superpoderes! ¿Quería aprobar eso? Yo quiero saber por qué quería aprobar eso. Por eso te digo, eso se saca la mitad de la escuela. ¿Pero por qué se quiere aprobar? ¡Ya me acuerdo! ¿Por qué? Porque en primer lugar mando la nota diciendo que se vea el presupuesto de 2012, el ordenamiento de 2012. De acuerdo, mando un dictamen, ¿sí? Este presupuesto medianamente ya ha pasado de ejercicio vencido, ¿sí? En el 2012. Y bueno, después manda que se haga una nota, o sea, antes de la 2013. Pero desgraciadamente la 2013 nosotros no lo conocemos, no sabemos, no llegó a la informante todavía. ¿Y cómo está acá? Bueno, en el consejo. No nos llegó a la mano toda, ¿eh? Bueno, a la mano mía. ¿Tiene el ex consejero? Mira, te cuento algo, yo te comento. Pero es ese, ¿no ves? Yo tengo que aprobar. Pero te comento un poquito. Vos sabés que, está bien, dice que 2013, bueno, supongamos que sea así. Pero acá en el artículo 119 del consejero, me dice que el Poder Ejecutivo queda facultado para realizar cualquier tipo de actualización o reajuste. Cuando se le ocurra. Eso a nosotros nos deja en una situación de debilidad con toda la gente. Por eso, ven, que nosotros... Nosotros no podemos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, no, no. Hay que decir, el consejal Básquez ha dicho que es esa. Ahí está la consejal Luisa, también, que venga de mí, todavía venga, consejal, a ver. Consejal Básquez, señor Básquez, venga, señor Básquez, que venga. Señor Básquez, consejal, Luisa, mire, nosotros ahora dice acá el consejal, ordenar esa ley impositiva no entra, dice que hay otra. ¿Es la del 2012? ¿Es la del 2013, dice en la hoja? Pero en el caso, no, 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 pero igual entra para el 2013. No, pero por eso. Y ahí estamos, ahí caño estamos nosotros. Ahí caño, ahí caño. A ver, ¿qué dice? No, lee la nota, lee la nota, lee la nota, ¿qué dice? Lee la nota, lee la nota. A ver, ¿escuchan todos? La Quiaca 23. Escuchen, escuchen la nota. Silencio. La Quiaca 23 de abril del 2013, 10 y media, 23, 4 de marzo del mes y del año. Estoy leciendo la ficha de entrada. Y manda, este, Dante Velázquez, del Ejecutivo. Se dirige al presidente del Consejo, doctor Hernán Rodríguez. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de llevar a su conocimiento que en fecha 23 de noviembre del año 2012 ingresó a sesión el tratamiento del dictamen de comisión respecto a la ley impositiva girada del Ejecutivo Municipal y habiendo determinado que dicho dictamen pasó a su evaluación definitiva y a un cuarto intermedio para marzo del año 2013. Es que se solicita ese proceso en definitiva por donde corresponda atendiendo que la responsabilidad en dicha cuestión resolutiva solo le cabe al Consejo Deliberante. Para el caso de que no se considerara tal situación en forma positiva es que se eleva formalmente y para su tratamiento inmediato nuevamente la ley impositiva 2013 con los valores a la fecha. Se adjunta como formando parte la presente copia del dictamen de la Comisión de Hacientes y Finanzas reaccionada en el Consejo el día 23 de 11 del 2012, hora 11 y 30 por los concejales de Sánchez y Toconaz. Bueno, a ver, ¿qué significa? A ver, a ver, un momentito. Esto, este dictamen que manda el señor Toconaz y la señora Sánchez significa que lo del año pasado ya quedó archivo. Pero, ¿qué pasa? Ahí mismo dice el señor Intendente, ahí mismo dice para el caso que no se considerara tal situación en forma positiva, o sea, que si nosotros no aprobamos lo que ellos dicen es que se eleva formalmente para su tratamiento inmediatamente la nueva impositiva del 2013. O sea, que la misma va a entrar para tratarse el 2013. No estamos mintiendo, consejal Toconaz. No, nadie dijo que está mintiendo. Bueno, tanto estamos confiando. Si no, no hay dos alternativas. ¡No! Y ahora le estamos dando superpoder en el artículo. En el artículo. 119. ¿Qué es eso? Reciéndose. Señor Bazán. Señor Bazán. Señor Bazán. A ver, ¿qué dice ahí? Quedártelo 116. ¿116, era? 119. 119. La energía. Nueva vez. En la energía.